Un gusto estar aquí en Orizaba En un Orizaba muy distinto al que dejé la última vez que vine Estoy muy contento de ver un Orizaba tan bonito, de verdad No me gusta labrar a los políticos, pero se ve un gran trabajo De veras es una ciudad muy bonita Y muy, muy agradecido porque nos ha tratado como si nos quisieran De verdad, muy contentos Gente muy amable y bueno, aquí estamos Centralmente para anunciarles que este jueves 3 de noviembre Traemos a Alejandro Fernández a la Plaza de la Concordia en Orizaba, Veracruz En un espectáculo que esperemos, que es el espectáculo del año Nos va a costar mucho trabajo rebasar el de Juan Gabriel Pero una cosa sí es real Lo vamos a rebasar en logística, organización Y en una buena realización de un evento En eso, hasta hoy no tenemos problemas Tenemos 33 años de experiencia Primero como productor, fui productor de Luis Miguel Siete años, de Yuri, de Tigres, de El Buki Fui director de Televisa Cancún, tengo experiencia en la producción Y bueno, con muchísimos eventos en el lomo Les da los 33 años de carrera en esto Con una empresa muy bien formada Que a nivel Latinoamérica Entonces, estoy seguro que vamos a A ver todos los detalles y a dar todas las bondades Que requiere un evento como este Para que Orizaba quede contenta Y no dolida como quedó del evento de Juan Gabriel Si que suene a grilla para Juan Gabriel No es algo que me pasó a mí Pero sí generaliza La Plaza de Toros En la parte del escenario Se va a enlonar por arriba del techo Es otra cosa que quiero dejar muy clara Ahorita acabo de hablar con los de las lonas De Tecnilonas Para ser exactos Les pueden preguntar de Puebla Para... Que acaban de poner, por cierto, una parábola Ahí en Palacio Municipal Hace como tres días Y vamos a enlonar la... La mitad Si no es que toda la parte de la... Toda la Plaza de Toros Porque no voy a correr riesgos Que nos caigan chorros de agua dentro La gente que pague un boleto VIP Va a entrar por un acceso independiente Por abajo en alfombra roja Y va a llegar a su lugar El que pague un boleto VIP Y tiene el derecho a que lo hagamos sentir Que pagó un boleto VIP Van a tener baños independientes En el área de Toriles Para la gente de abajo Voy a tener un despliegue de seguridad Que no es de Orizaba Sin que suene feo ni es agresión Pero no confío yo en las... En las compañías locales regularmente Traigo mi seguridad Mis acomodadores Para que no les estén pidiendo Por acomodarlos en una silla Mis acomodadores Traigo mi gente de producción Para que todo salga lo mejor que se pueda Dentro de las posibilidades Y eso significa Que vamos a garantizar Que la gente se vaya feliz del evento Que no salgan como salieron de Juan Gabriel Orizaba se merece buenos eventos Buenos espectáculos Hoy por hoy Después de que Vicente Fernández está retirado Después de que Juan Gabriel Se murió O lo hicieron morir No sé si se murió o no Pero bueno que no está Luis Miguel tiene suicidada su carrera Seguramente regresará El show que más nos garantiza a nivel Latinoamérica Hoy por hoy es Alejandro Fernández Créanme No porque lo traigamos Es el mejor show Quien ha visto el show de Alejandro Fernández Sabe de qué estamos hablando Estamos hablando de un súper espectáculo El que traemos Y espero que Orizaba nos responda Estoy muy contento Muy sorprendido De ver que si no Solo póster Tenemos volcada a la gente La gente está muy motivada Y para motivarlos más Los precios van Nuestro precio más caro Está a la mitad Como estaba el más caro de Juan Gabriel Estamos a 3.200 pesos El precio más caro Y a 500 pesos El precio más barato El general Por lo tanto Creo que queda accesible Digo corriendo Por tres o cuatro precios Diferentes Creo que queda accesible Al Para cualquier bolsillo Y para cualquier Para cualquier gente En el Auditorio Nacional Sería un poquito más caro Ver a Alejandro Con todo el desplazamiento Con toda la producción Y con todo lo que estamos haciendo Vamos a ponerlo Con acceso Ustedes Saben ustedes Que el castigar la taquilla De esa manera Es dejar de ganar Como empresa nosotros Pero se trata De conquistar a Orizaba Y a los orizabeños Con el mejor espectáculo De Radio Veracruz Buenos días No sé si puede dar Los costos en específico ¿Cómo se van a manejar? VIP, diamante, plata, oro? Bueno La Me entenderán Tengo El rango de precios Es de 3200 Hasta aquí En el final Tengo cuatro secciones Diferentes Eso sí estoy seguro Traigo 1.064 gente Abajo Más periqueras En lo que es el ruedo El costo Traigo el callejón Con periqueras Y de ahí para arriba Vienen las otras secciones El espectáculo Que es algo Que también debo dejarles claro No es 360 grados No es circular Es frontal Me castigo ahí también Yo en la entrada Pero aseguro Un mejor espectáculo Entonces No es circular Y Son dos secciones Más arriba Hasta arriba El pasillo De tránsito No se va a tocar Pero una cosa Sí es real Lo vamos a rebasar En logística Organización Y en una Buena realización De un evento En eso Hasta hoy No tenemos problemas No tenemos problemas Dám 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 Gracias.